Hola, mi nombre es Alvarado y soy el baterista de Los Maricas, hablo también por mis amigos Fabio, José, Manuel, Sebastián y Jeffrey y David, quienes hacen parte de la banda. Nosotros hacemos algo que llamamos kakrekor, es una mezcla de géneros que nos gustan alrededor del punk, gravitamos alrededor del punk, nos acercamos o nos alejamos muchas veces en cuanto al sonido, pero de una u otra manera está presente en canciones, en letras y en la forma en que hacemos nuestras cosas. Sobre el proceso creativo, hay una persona muy importante que es Manuel Sebastián, un muchacho muy inquieto, muy propositivo, que constantemente está componiendo y bocetando nuestras canciones. Y está Jeffrey y David en la parte de las letras, a quien le gusta escribir, a quien le gusta la poesía. También tenemos la participación de Fabio José en el bajo desde hace unos años, y ha hecho unos aportes muy bacanos. Y todo esto se consolida finalmente en la sala de ensayo, que es el espacio clave para nosotros dentro del proceso creativo. Ahora hasta cuarentena les voy a recomendar una canción que se llama Cataclismo, con una letra muy fin de los días. Cataclismo hace parte de nuestro último disco que se llama Álvarez, lo pueden escuchar en las plataformas. También tenemos esta versión en cassette, así pues que escuchen Cataclismo y escuchen Álvarez que está bueno. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de participar en la fresquera junto a KDH de Medellín. La fresquera para nosotros representa un espacio de conexión con un público diferente. Si bien se acerca al público tradicional, a fin, qué sé yo, a las bandas o a los géneros, llega un público muy distinto, tanto en edad como en gustos, pero un público atento, receptivo y muy curioso. Y eso me pareció muy bonito, pues poder tocar para otra gente diferente. Muy bacano. Bueno, hola, somos los maricanos, no es la cultura. Desafortunadamente lo que voy a decir no es una opción para todos los colombianos, debería serlo. Para mí es una opción, soy privilegiado por mi salud y por la salud de los demás. Yo me quedo en casa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.